Miguel, ¿puede ser que en determinadas circunstancias como esta, por un periodo de tiempo, sea necesario que haya tasas de interés negativas para impulsar la economía? No, yo no creo que ese sea un instrumento positivo. Yo creo que especialmente los ahorristas tienen que ver que sus ahorros no se deterioran con el paso del tiempo y tienen que recibir tasas de interés que al menos le compensen la inflación. ¿Y que sean un instrumento de ahorro para los argentinos? Sí, por supuesto. ¿El esquema de emisión de pesos por déficit más compra de divisas, con CEPO, funciona? ¿Necesita tasas positivas, altas, bajas? ¿Alguna relación con la tasa de interés necesaria para que sea coherente? No, bueno, necesita tasas de interés más bajas que sin restricción de acceso al mercado cambiario, obviamente. Estas tasas tan altas, primero buscaron un carry trade, que vinieran capitales de afuera al sistema financiero para aprovechar estas tasas de corto plazo, que fue lo que ocurrió en los primeros años del gobierno, y después esta tasa descomunal, yo creo que con el objetivo de enfriar la economía y mantener algo de los ahorros o del capital financiero en el mercado local. Yo creo que puesta la restricción al acceso al mercado de cambio, no necesitas tasas superlativas. ¿Y cómo crees que van a bajar las tasas y cómo vamos a hacer para que bajen? Bueno, ahí tenemos la tasa de referencia del Banco Central. La semana que viene ya tendremos el nuevo directorio del banco. Hoy el Banco Central no tiene quórum para sesionar. La semana que viene ya tendremos quórum y ahí empezaremos a tomar decisiones. Miguel, en Brasil han bajado la tasa de interés ahora a medio punto más, 5 punto algo. ¿Es para las políticas de tasa de interés en la Argentina y en la relación no? No, no por todos. Y la verdad que lo más importante para nosotros de Brasil es que crezca. Incluso es más importante el crecimiento de Brasil que el tipo de cambio bilateral. Cuando Brasil crece, crecen nuestras exportaciones. Sin importar si el cambio está favorable o no. No, no, y ha habido paradojas que han sido descriptas donde el país que más exporta es el que tiene la tasa de cambio más desfavorable. Más desfavorable. Y esto se debe a que el país que tiene la tasa de cambio más favorable, porque es contra todas las monedas, no contra el cambio bilateral, crece más rápido. Esto fue lo que nos ocurrió en los primeros años de Lula. Entonces, para nosotros lo importante es que Brasil crezca y hay que hacer todo lo posible para que Brasil crezca. ¿Y en tus propias proyecciones, imaginas que eso va a suceder? Y lo que pasa es que venimos fallando con las proyecciones de Brasil desde hace muchos años, ¿no? Esperando que ya sí, que ya empiece a crecer y no crece. Bueno, especialmente después de, ya cuando termina el mandato de Lula, entró en un proceso prácticamente de estancamiento. Nosotros necesitamos a Brasil creciendo a más del 3% anual para que traccione nuestras exportaciones. Así que no me animo a hacer pronósticos sobre Brasil. Creo que hoy están en mejores condiciones, porque han mejorado su tasa de cambio. Así que, bueno, esto de la tasa de interés, eso mejora las condiciones para el crecimiento de Brasil. Así que, bueno, esto de la tasa de interés, eso mejora las condiciones para el crecimiento de Brasil.